¿Qué son los hongos fitopatógenos? Y por ende eso repercute en el productor con pérdidas en sus plantas, pérdidas en su rendimiento. Dentro de los hongos benéficos está uno que es muy conocido, principalmente ahora porque se utiliza mucho para la formulación de productos biológicos, eso ya entramos dentro de lo que se categoriza como bioinsumos, está tricoderma. ¿Qué son los bioinsumos? Bueno, los bioinsumos son todo microorganismo o derivado de él, ¿Por qué digo derivado de él? Porque no solo se utiliza el hongo en sí, sino también este hongo puede producir distintas enzimas o distintos compuestos con propiedades antifúngicas que también son utilizadas para el desarrollo de bioinsumos. Tricoderma es un hongo que habita naturalmente los suelos de todo el mundo. Nosotros venimos trabajando en esta línea de investigación ya desde hace años y por eso tenemos una colección de cepas provenientes de salta, principalmente aislada de suelos tabacaleros, con la idea de buscar el mejor. ¿Qué es el mejor? O sea, aquel que no solo me inhiba el crecimiento del hongo fitopatógeno, sino también que ayude a favorecer el crecimiento de las plantas, dándole tolerancia no solo a estrés biótico, es decir, con afecciones de plagas y enfermedades, sino también tolerancia a estrés abiótico como salinidad, sequía, etc. La primera etapa es eso, trabajo en laboratorio con el aislamiento a partir de muestras de suelo. Se hace el aislamiento en medios específicos de ese hongo, hacemos una caracterización. La identificación a nivel de especie de este hongo de tricoderma es bastante complicada a niveles morfológicos porque tienden a parecerse mucho entre sí, entonces por eso se requieren técnicas moleculares. Entonces ya partimos de ahí identificarlo. ¿Por qué es importante la identificación de un hongo? Porque tricoderma, si bien es un hongo benéfico, también ha sido reportado como que puede afectar hongos comestibles, puede causar enfermedades en maíz, como así también en humanos. Por lo tanto es importante que nosotros, ese hongo que aislemos de ese suelo, sepamos su nombre y apellido y lo caractericemos tanto in vitro, es decir, con trabajo en laboratorio, enfrentándolo contra el patógeno, in vivo, en su comportamiento frente a las plantas y al patógeno en sí. Siempre cuando hacemos el estudio de tricoderma se hace un estudio tripartito, se dice, porque analizamos el efecto en la planta, el efecto en el patógeno y cómo se comporta ese antagonista. Primero fue caracterización in vitro, luego caracterización in vivo en invernadero y a partir de ahora existe la producción a escala para llevarla a campo. Sí, ya existen antecedentes acá en Intacastelar, donde hay una transferencia de tecnologías que están con producción masiva, tanto de hongos benéficos como bacterias promotoras de crecimiento vegetal. Entonces nuestra idea es conseguir el aporte o de empresas interesadas para poder empezar a escala. Hemos venido trabajando justamente con el sector tabacalero para buscar propuestas de un manejo biológico de las enfermedades radiculares que afectan al tabaco, sobre todo lo que es el amarillamiento. Entonces ahí surgió esta línea de investigación. Una vez que nosotros tenemos ya la producción masiva, la idea es producir este producto biológico para el manejo de enfermedades en tabaco. Actualmente los tabacaleros están utilizando productos biológicos, pero ya son cepas comerciales. ¿Cuál es la búsqueda nuestra? Es trabajar con cepas nativas de tricoderma. ¿Cuál es la importancia de trabajar con cepas nativas? Que son cepas que están adaptadas a las condiciones de suelo, condiciones de clima de este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!